Radio Caracas Televisión presenta Primer Plano Con el doctor Marcel Granier 12 de marzo de 1979 Carlos Andrés entrega la presidencia Luis Herrera la recibe Alguien dice en Sotaimar Es la hora de David Y David Morales Bello El adeco más odiado por Rómulo Se lanza Callado, frío, cerebral, preciso David trabaja Cuando Carlos Andrés fue presidente Él iba a Relaciones Interiores Rómulo lo vetó Rómulo aquí, Rómulo allá El bloqueo perpetuo Pero Morales cae y se levanta Y cae y se levanta Y cae y se levanta Siempre preciso Controlando sus actos Sus reacciones Abogado ladino Dice Rómulo Le temo Hablan de la tribu de David Larguísimos tentáculos tribunalicios Que lo penetran todo Eso dicen David nació en Guayana En Ciudad Bolívar En diciembre de 1924 Se doctoró en 1950 En Ciencias Políticas Ha sido maestro Profesor Locutor Conjuez Pero por encima de todo David Morales Bello es penalista Temible abogado penalista Y político Temible político Teje redes estupidas Como la de 1960 Unido a la Procuraduría Y a la Fiscalía En ella Cayó Marcos Pérez Jiménez Y fue extraditado Y hecho preso Morales es activo Defiende causas difíciles Como cuando las fragatas Como a Héctor Silva Cuando en el Inos Lo acorrala Musi Abraham Como a Carlos Andrés Cuando el Sierra Nevada Dicen Autor intelectual Del canachazo Dicen Cerebro del ascenso De Lucinche A la Secretaría General Dicen Siempre dicen De David Morales Bello Ahora llegó la hora De David Quiere ser presidente Incansable Ha recorrido todo el país Fue quien sacó Más votos En la última convención De acción democrática Más que Lucinche Y que Izaguirre Y que Canache Más que Lepaje Más que Sánchez Bueno Rómulo se mueve El Buró Sindical Apoya a Lucinche El movimiento Casi aplasta Morales Pero el hombre Se levanta Se mueve De Rómulo Dice He dicho Y lo quiero reiterar Que si La renuncia A la aspiración A la candidatura presidencial Se puede traducir En muchos años de vida Para el compañero Betancourt Eso sería lo único Que a mí me aconsejaría Renunciar David Morales Bello Está con nosotros Esta noche En Primer Plano Buenas noches Amigos Nuestra primera pregunta Para el doctor Morales Bello Tiene que ver Con unas declaraciones Que yo considero De la mayor gravedad Formuladas por el Ex presidente Caldera Hace dos días En una reunión Con los jóvenes De COPEI El ex presidente Caldera Alertó Sobre los peligros Que acechan A la democracia En Venezuela Actualmente Dijo que la crítica Al gobierno Se había ido convirtiendo En crítica a los partidos Y la crítica A los partidos En crítica A la democracia Que hoy en día Mucha gente Cada día más Culpaba a la democracia De todos los males La calificaba De incapaz Para resolver Los problemas Del país Y recordó El ejemplo Patético De Uruguay Que de haber sido La Suiza de América La gente empezó A quejarse Y quejarse Y quejarse Terminaron cayendo En los golpes militares Y hoy en día Es uno de los países Más frustrados De nuestra América ¿Qué opina ¿Qué opina usted De estas declaraciones Del expresidente Caldera? Bien Buenas noches Para todos Marcel Yo por supuesto No pienso igual Al doctor Caldera Considero que Efectivamente El sistema democrático De gobierno Establecido en Venezuela Está pasando Por un momento difícil Pero No creo Que sea en razón A comentarios Que pudiéramos Leer en la prensa Leer En las revistas Escuchar por televisión O por las radios Yo creo Que el mayor descrédito Que actualmente Se le causa Al sistema democrático Es por culpa Del actual gobierno Yo pienso Que el actual gobierno Es una especie De correa de transmisión Que le está Ya transmitiendo Al sistema democrático Su propio deterioro Ha llegado El gobierno A tan baja Aceptación Que las críticas Que durante Un año Año y medio Se hicieron Contra el gobierno Ahora se están Convirtiendo En serias críticas Contra el sistema Y usted no teme Que eso pueda Provocar un desmoronamiento Del gobierno Y por ende El fin de la democracia Si lo temo Por eso estoy En una prédica constante Para tratar De ayudar al gobierno Haciéndolo Ocuparse De lo que debe hacer Considero Por ejemplo Que esta ida Del presidente Herrera Campins Para el Brasil Es realmente Algo desaconsejable En momentos Cuando yo vengo Del estado portuguesa Llegué apenas esta tarde Allá en su estado natal Aquello es terrible Las casas destruidas Los puentes Llevados por los ríos Crecidos Las siembras Perdidas Incluso en Biscucuy Que es una ciudad Que vive Del central cafetelero La gente está desesperada Porque el central Se desplomó Las escuelas cerradas Los liceos sin funcionar No hay agua En la ciudad Y mientras esto ocurre En el estado natal Del presidente El presidente Se va de viaje Para Brasil ¿Qué puede estar pensando En este momento La gente Que habita En el estado portuguesa? Tiene que estar pensando Muy mal De la democracia Porque dicen Que la democracia Sirve Para que el presidente Herrera Se vaya de paseo Para Brasil Pero no sirve Para resolverle el problema A la gente Que perdió sus casas A la gente Que perdió sus camas A la gente Que está incluso Sin ropa Y sin zapatos Y que no tiene Donde trabajar Que perdió Las siembras de café Porque al presidente Eso pareciera No interesarle Allí Marcel Es donde yo creo Que está el mal Y por consiguiente Estoy en una campaña Constante Para ayudar al gobierno Para contribuir Con el gobierno A fin de que se dé cuenta Que su función Es la de trabajar En beneficio colectivo Y de esta manera Tratar de llevarlo adelante Para que lleguemos A diciembre del 83 Ahora bien El presidente De acuerdo a la constitución También tiene una responsabilidad De dirigir Las relaciones internacionales Venezuela Por el petróleo Y por su propia importancia Financiera Política Social En el mundo Tiene que estar pendiente De lo que ocurre A su alrededor Y más en el caso De Brasil Que es un país Tan grande Tan importante Y del que se dice Que tiene tantas ambiciones Geopolíticas Como las llaman ahora Es cierto Pero hay un orden De prioridades Conforme al cual Hay que saber gobernar En momentos Cuando el país Requiere La presencia integral De su presidente Y de su gobierno No puede el presidente Asignarle mayor importancia A otras cosas Que pueden perfectamente Esperar Además Yo leí por la prensa Si mal no recuerdo En el diario Caracas Esta mañana Que el presidente Iba a hacerle propaganda A la democracia En el Brasil ¿Usted cree que se la debería hacer En Venezuela? Debería hacerse en Venezuela Exactamente Por otra parte Yo pasé Al estado portuguesa Después de haber estado En el fin de semana En el estado Táchira Y allí vi algo Marcel Que bueno Creo que yo te merezca Fe Y no vas a poner en duda Mi seriedad Que yo no lo podía creer Hubo una manifestación Colectiva De toda la ciudadanía En San Cristóbal Protestando contra el gobierno Y protestando contra el Instituto Nacional De Obras Sanitarias ¿Sabes tú Quien encabezó esa manifestación? El gobernador del estado Yo decía Un periodista Que me preguntó Que las cosas estaban tan graves En este país Que ya el gobierno Trataba de no parecerse a él mismo Se está disfrazando de oposición Por supuesto Si el gobierno no trabaja Y si el gobierno Ni siquiera Atiende sus responsabilidades Y se pasa Para el lado de la oposición El ahuecamiento De la fe popular Es terrible Y eso es A mi modo de ver Una de las cosas peores Que está ocurriendo En este país Yo si es verdad Que estoy alarmado No estoy en Caracas Divirtiéndome Ni pasando el tiempo Estoy viajando Por todo el país En cuestión de tres meses Ya he recorrido Toda la geografía nacional Y el mapa Político Social y económico Que me he formado Es realmente alarmante Por eso Deseo ayudar al gobierno A fin de que No vaya a este gobierno A sucumbir Por su propia irresponsabilidad Y no vaya a dañar El sistema democrático Hay que ayudar al gobierno Hay que hacer Que el presidente Herrera Se ocupe De reunir sus ministros De recibirles cuentas De llamar a los gobernadores De Caracas De oír lo que los gobernadores Plantean De estar pendiente De las cosas Que están ocurriendo En el interior del país Es decir Que llene el vacío Que se está creando Porque hay mucha gente Que cree que aquí no hay gobierno Y eso es muy grave Pero Usted hace una alusión Hace un momento Muy interesante Al problema del INOS Y la actitud Que había en el Táchira Hoy el Instituto Nacional De Obras Sanitarias Del INOS Publica un remitido En toda la prensa nacional En donde Dice lo siguiente Este instituto Ha visto con preocupación Que entes privados Han instado De manera irresponsable A la colectividad A incumplir lo previsto En la expresada resolución La resolución En la que aumentan Exorbitantemente Las tarifas Lo cual constituye Una flagrante violación De disposiciones constitucionales Que estipulan Como un deber ciudadano El cumplir Las disposiciones legales Emanadas de organismos Competentes Para dictarlas Pues que incluya Allí a entes públicos Porque el gobernador Del estado Táchira Encabezó la manifestación En San Cristóbal Y creo que eso lo hizo Para no ser él ¿Qué opinaste de esa manifestación? Yo creo que fue Tan justa Que el gobernador No pudo esquivarla Porque lo que ocurre Con el Instituto Nacional De Obras Sanitarias Es que cada día El servicio es peor Y pretenden Aumentar la tarifa Como la han aumentado Sin garantizar A la ciudadanía Que realmente El monto de las facturas Se va a corresponder Con el consumo Pero eso está ocurriendo Con todos los servicios públicos Y la gente no protesta Pues vamos a tener que Porque está ocurriendo En el Táchira ¿Qué hay de especial En el estado Táchira Que se ha producido Esta reacción? Aquí en Caracas Yo recuerdo Aumentaron las tarifas De la CEU Urbano Que es muchísimo peor Que el INO Sí O sea como calidad De servicio Es mucho peor Y bueno La gente las aceptó Y las debe estar pagando Porque yo no veo Que el IMAU Esté haciendo manifestaciones De estas Pues yo creo Que puede venir algo Por allí Porque la gente Tiene su capacidad De resistencia Y sinceramente Considero que Poco a poco Los encargados De llamar la atención De la ciudadanía Y de recordarle A la ciudadanía Que si se cruza De brazos El gobierno No va a atender Los problemas Ni a resolverlos Entonces esto Va a ir produciendo Sus ecos positivos Allá en el Táchira Yo pienso Que la manifestación Ocurrió Porque FETRA Táchira Es un organismo Que funciona muy bien Está percibido Por Federico Ramírez León Que es un hombre Que tiene un gran sentido De la responsabilidad social La responsabilidad colectiva Y la responsabilidad sindical Y fue FETRA Táchira La que hizo La invitación inicial Que luego fue seguida Por la asamblea legislativa Y ya te digo Pues incluso El propio gobernador Se hizo eco de ella Hace falta Que donde quiera Que haya organismos Capaces De orientar seriamente A la colectividad Estos organismos Motiven Para que la colectividad Contribuya A que el gobierno Se ocupe De resolver los problemas sociales Vamos a cumplir Unos compromisos Al regreso Quisiera que usted Nos ampliara Unas declaraciones Que dio en estos días Donde dice Que la oposición Debe actuar Con más energía Y que la culpa De muchos de los problemas Que están sucediendo En el país actualmente Se deben a la debilidad Y a la poca consistencia Que la oposición ha tenido También quisiera Su opinión Acerca de si es Constitucional o no La restricción Que el Buró Sindical De Acción Democrática Le ha impuesto Al doctor Jaime Lucinchi Para apoyar Su candidatura presidencial Ya regresamos Hace un momento Habíamos dejado Dos preguntas pendientes La primera Se refiere A unas declaraciones Que usted dio En la primera De las preguntas Se refiere A las declaraciones Que usted dio Sobre la necesidad De que la oposición Actúe con más energía Sí Eso fue con motivo De haber estado yo De visita En el estado En Suárez En Aragua De Barcelona Allí me encontré Con que un puesto De salud Que había sido Construido Por el presidente Carlos Andrés Pérez En la administración Anterior Se había degradado Ahora a la condición De dispensario Y para no Surtirlo Con los equipos Necesarios Para hospitalización Y tratamiento De enfermos Se le colocaron Unos bancos Un escritorio Y una silla Se colocó allí Una enfermera Y se dijo Que ahora ya no sería Puesto de salud Sino un mero dispensario Encontré con que el pueblo Estaba realmente Disjustado Y triste Deprimido Yo les dije Que me parecía Que esa no tenía Que ser La conducta Ante un acto Tan irresponsable Del gobierno Que ellos tenían El derecho A pedir Que ese puesto De salud Se dotara Con los equipos Suficientes y necesarios Para servir La atención De la salud Del pueblo Y que por consiguiente Ellos debían ser Más enérgicos Más activos Más dinámicos En el ejercicio Del derecho A hacer oposición Hablé concretamente Con los dirigentes De acción democrática Y les dije Que debían comenzar Gradualmente A hacer sentir Su voz de protesta Primero ante el consejo municipal Luego ante la asamblea legislativa Después ante el gobernador Y así ir enfatizando Sus protestas Porque de lo contrario Las cosas por dejadez Iban a caer En un momento dado En el terreno En que el gobierno Las hiciera Por mayor facilismo En ese sentido Usted le atribuye Mucha importancia Entonces a lo que está Ocurriendo en el Táchira Con las tarifas De Linos Sí Y por eso Pongo como ejemplo Lo que ha hecho Fetra Táchira Presidido por Un dirigente Que tiene mucho sentido De la responsabilidad Colectiva Como Federico Ramírez León Si Fetra Táchira No toma la iniciativa De sacar Esta manifestación A la calle Para protestar Contra la elevación Del servicio de Linos Al mismo tiempo Que por supuesto El suministro de agua Es pésimo En San Cristóbal Porque el acueducto Regional Que el presidente Carlos Andrés Pérez También construyó Para el estado Táchira Hasta ahora No ha sido finalizado Por el gobierno Actual Pues entonces quizás No hubiese pasado Absolutamente nada La iniciativa De Fetra Táchira Fue lo que dio lugar A esta estupenda Manifestación Que al gobernador No le quedó Otro camino Que encabezar ¿Usted cree que eso Contribuye Ayuda a la democracia O la perjudica? La ayuda En el caso En que estamos viviendo En Venezuela La ayuda mucho Porque el escepticismo Es una derivación Del ahuecamiento De la fe popular En el sistema democrático Ahora no se corre El riesgo De que la gente Empiece a querer Hacerse justicia Por sí mismo O sea El hombre que sale A la calle Y para llegar De una esquina a otra Tiene que sortear 17 huecos Un autobús Echando una humared Espantosa Una cola de tráfico En fin Toda la La pésima gama De servicios Por la que va pasando Una persona Desde que sale De su casa Hasta que llega A su oficina Desde que llega A su casa Hasta que se acuesta A dormir Etcétera Llega un momento Que la gente Se va Irritando De tal manera Que puede caer En la tentación De querer hacerse Justicia por sí mismo Y eso Desvirtuaría La democracia Visto en ese sentido Si Marcel Pero yo lo veo Con sentido positivo Pienso que Si a esta gente Se la deja Únicamente Con esta carga Negativa Podría reaccionar De esa manera Pero si la oposición Asiste A los gobernados Y les indica El camino De la acción Que deben realizar Para de esta manera Obligar al gobierno A cumplir con su deber A ocuparse De las necesidades Colectivas No creo que el gobierno Se niegue rotundamente A hacerlo Y entonces Se va a provocar Una reacción Del gobierno Que no importa Que vaya a resolver Los problemas Porque yo no creo Que el mejor negocio Político para la oposición Sea permitir Que el gobierno Abandone a la colectividad Y que el país Se llegue Hasta diciembre Del 83 En un estado De deterioro Terrible E inaguantable ¿Usted cree Que el servicio De agua Es bueno O es malo En el país? Es muy malo ¿El servicio eléctrico? El servicio eléctrico Es mejor El servicio Porque tú bien sabes Que en parte Los surte cada fe Allí es muy malo Yo estaba ayer En Biscucuy Y cada momento Se iba la luz Sin embargo En otros sitios Donde el servicio Se alterna Porque se surte En forma mixta Allí la empresa privada Si surte Un buen servicio ¿El servicio De recoger la basura Es bueno O es malo? Es malo ¿Para qué pasaría? Salvo en Maracaibo Donde justamente Se le ha dado la concesión A dos empresas Particulares Que se están encargando De hacer la limpieza De la ciudad Y las dos últimas veces Que he ido a Maracaibo Me ha llamado mucho La atención De que la ciudad Está limpia Porque se está haciendo Un buen servicio La cadena Que habían anunciado Que era las 10 de la noche Va a ser ahora Me van a perdonar Amigo El programa continuará Después de la cadena Que durará solamente 6 minutos Según nos informa El Ministerio de Información Y Turismo Es una cadena Sobre el importante viaje Que el Presidente De la República Realiza al Brasil Hace un momento Antes de la cadena Usted me estaba diciendo Que la calidad De la mayoría De los servicios públicos En la mayor parte Del país Es bastante mala ¿Qué pasaría Si la gente Asumiera La misma actitud Que está asumiendo La gente del Táchira Con relación a Linos Y resolviera Basándose en ese Viejo aforismo jurídico Que como no recibe servicios Lo recibe muy malo No paga Eso sería el caos Si pero no bastaría Con esto Yo pienso que Hay que hacer una protesta Activa ¿Y cómo es una protesta Activa? Pues irla graduando Como le decía yo A la gente De allá Del agua de Barcelona Y como también le dije A los de Valencia Que yo estuve en Valencia Exactamente dos días Después del Acto este El shock Que llamaron El pepazo Y entonces aquella gente Estaba alarmada Con lo que se La concurrencia De personas Que llegaron a celebrar Los 51 años Del ministro De Relaciones Interiores A Valencia Y me mostraron Páginas completas De los periódicos Encabezadas por avisos Oficiales Del gobernador Expresando la complacencia Gubernamental Porque el ministro Del interior Estuviese celebrando Su cumpleaños Allá en Valencia Un aviso oficial Del director De tránsito terrestre Cambiando todo el flechado De la ciudad Para servir también Aquello Declaraciones del gobernador Del estado Zulia Diciendo que Él se enorgullecía Con haber ido A la cabeza De mil participantes Que habían venido Desde Maracaibo Y noticias Donde se decía Que cada uno Había recibido 600 bolívares De viático Entonces yo le decía A la gente De Acción Democrática Allá en Valencia Pero bueno Es que yo no creo Que aquí lo procedente Sea conversar esto Y mantener Una especie De guerra de rumores Aquí hay que plantear Seriamente La denuncia De que aquí está Políticamente Renaciéndose Renaciendo Una época Que se corresponde Con la del gómezismo Y por otra parte ¿Por qué? Porque Esos aclamacionismos No se veían en Venezuela Desde la época de Gómez Eso de un gobernador Publicando un aviso De prensa Diciendo que La gobernación Se complace En expresar Públicamente Públicamente Sus felicitaciones Al ministro Porque está cumpliendo Años Y un aviso oficial República de Venezuela Gobernación Del estado Carabobo Yo no quiero parecer cínico Pero si uno lee A González Y Nán Se da cuenta Que en Venezuela Lo que ha sobrado Han sido adulantes Siempre Si Y uno no puede prestarse Así sea por la vía De la omisión A que esas cosas Se repitan Entonces Mi tesis es La de que La oposición Tiene que plantear En forma De vida Con mucha seriedad Pero también Con proyección Hacia la colectividad Sus quejas Y no mantenerlas A puertas cerradas Porque así No se van a solucionar Las cosas Quisiera referirme Ahora un poco Al tema interno De acción democrática Que mucha de la gente Que ha estado llamando Por teléfono Se refiere a este tema Y en verdad Es importante A mi me llamó Mucho la atención Las condiciones Que el buró sindical Le puso Al doctor Jaime Lucin Para ofrecerle su apoyo Yo entiendo que O sea me parece Razonable Pues que pidan Posiciones Y determinadas actitudes Pero mucha gente Ha cuestionado La constitucionalidad De Una de las condiciones Que le pusieron Al doctor Lucin Concretamente La de que Él va a seguir sometido A disciplina partidista Hay una especie De contradicción La constitución Dice que el presidente De la república Es el jefe del estado Es el jefe Del poder ejecutivo Él hace una serie De nombramientos Y si él está sometido A una disciplina partidista Entonces él haría Ejercería todas Esas funciones No a título personal Sino por mandato De otro Eso es constitucional ¿Usted está de acuerdo Con eso? Yo no puedo negarme Como el estudioso Del derecho que soy No hay duda Que eso choca Con los principios De la constitución Venezolana Y con la organización Política y jurídica De nuestro país Pero pienso Que el planteamiento Fue de carácter político Quienes lo hicieron Por supuesto No se pasearon Por el aspecto Constitucional Sino Que estuvieron pensando En que Si un partido Gana las elecciones Este partido Debe tomar Una participación Mayor En la conducción De la política misma No creo que la idea Hubiese sido La de sustituir Al presidente Como jefe del estado Para ejercer El gobierno Detrás de bastidores Y desde el asiento Del partido Sino que lo que se quiso Fue expresar Una especie De deseo colectivo De tener una participación Más efectiva Pudiéramos decir En la conducción De la política general Porque no es de creer Que pudiera estarse Planteando así Públicamente Desconocer Sustituir O de alguna manera Transgredir El orden constitucional Establecido en Venezuela Ahora ¿Por qué usted Como candidato O precandidato De Acción Democrática Le teme tanto A la candidatura De Lucinchi? Bueno Yo no tengo Ningún temor A la candidatura De Lucinchi De tenerle temor Estaría En una actitud Diferente A la que mantengo Lo que pasa Es que Tenemos nuestros Métodos Diferentes Tenemos nuestros Estilos Diferenciados Y Jaime Se comporta De una manera Y yo de otra Pero ni él Está dando La sensación De separarse De la idea De la candidatura Y yo no creo Estarla dando tampoco Esta mañana Oía una entrevista Que le hacían En Radio Portuguesa Donde le decían Que usted estaba Un poco como El Mocho Hernández Siempre en montado Yo por supuesto No tengo que recordarle Que el Mocho Hernández Nunca llegó al poder Aunque lo tuvo cerca Varias veces Es cierto Si yo fui a un programa Muy interesante Esta mañana Por Radio Portuguesa Y entre las críticas Que escuché Estuvo esa La de que Yo me la pasaba En el monte Como el Mocho Hernández No me la paso En el monte Yo me la paso En Venezuela Venezuela no es Caracas En Caracas Están quienes Muchas veces Manipulan La cosa política Se reúnen En conciliábulos Componen Descomponen Echan a perder Y le hacen Muchas cosas Al mundo Pero en Venezuela Se ha despertado Un sentimiento Nacional Muy interesante Yo diría Que yo estoy ganado Por la tesis De la nacionalización De la política Y le veo Con mucho respeto Su posición A los que viven Más allá de Caracas Arrancando por los teques Y terminando En los Andes En Guayana O en el territorio Amazonas O del Tamacur Para mí Los venezolanos Donde quiera que están Tienen su valía Tienen sus derechos Tienen su importancia Y tienen su dignidad Esto es Lo que me ha llevado A mí A estar recorriendo Ya el país Por segunda vez En cosa de seis meses Y además Estoy contentísimo Marcel De hacerlo así Porque yo creía Que ya tenía Una noción completa Del país Y me encuentro Que no es verdad Me faltaba todavía Mucho por conocer Y eso que yo recorrí El país Cuando era jefe De campaña De Carlos Andrés Pérez Lo volví a recorrer Cuando le estaba Haciendo campaña A Jaime Lucinche Para que fuera El candidato presidencial Nuestro En las elecciones anteriores Luego lo recorrí Por tercera vez Cuando le hice Campaña a Jaime Para que fuera Secretario general Del partido Y en este nuevo recorrido Que ya lo llevo Por segunda vez Me encuentro con que Hay una cantidad De cosas interesantísimas Que existen En la provincia Y que la gente En Caracas O se olvida de ellas O las ve Con cierta indolencia Porque yo estoy así Como muy satisfecho De mi De mi Noción actualizada De la Venezuela Del momento Y por lo demás Creo que Estoy demostrándole A todos los venezolanos Que los considero Importantes por igual Esta mañana Leyendo el diario Vi que hoy era El día de San Lorenzo Me acuerdo Me acuerdo De la oportunidad En que lo conocí De usted Que fue durante La campaña electoral Que llevó a la presidencia A Carlos Andrés Pérez En esos días El partido social Cristiano Copay Había puesto en el aire Una cuña Alusiva Al porteñazo La estrategia electoral De Copay Era recordar Que Carlos Andrés Había tenido Un pasado violento Por así decirlo Y que había participado En ese tipo De acontecimiento Él me llamó Y me dijo Que él quería contestar Esa cuña Por la televisión Pidió un espacio Que Radio Caracas Le cedió Y recuerdo Que vino esa noche Acompañado por usted Por Luis Piñerúa Y por Augusto Malavé Villalba Y me llamó mucho La atención El equipo Era muy disímil Era muy distinto Al equipo electoral De Copay Que eran todos Jóvenes Profesionales Técnicos Y cuando me quedé Reflexionando Sobre aquello Que fue una noche Muy tensa Y de mucha presión Pensé Que lo que más Me llamaba la atención Del equipo Era que todos Eran presidenciables Y la impresión Que uno tenía Era estar un poco En una jaula de tigres Donde había unos Que estaban ayudando A Carlos Andrés Pero en el fondo Todos tenían La misma aspiración Usted fue muy leal Y muy consecuente Con Carlos Andrés Pérez ¿Por qué el presidente Pérez No se ha pronunciado Más claro Con respecto a usted? Yo pienso Que el presidente Carlos Andrés Pérez Tiene que ser Muy cuidadoso En cuanto a sus movimientos Y a sus pronunciamientos No considero Que a él le corresponda Hacer pronunciamientos Acerca De quienes Aspiramos La candidatura presidencial De Acción Democrática Por supuesto No estoy de acuerdo Con Carlos Andrés Cuando dice Que él no hace De pronunciamientos Porque los que Aparecemos como aspirantes A la candidatura Somos exactamente Iguales En cuanto a la amistad Con él Yo no participo De esa idea Participo de la idea Conforme a la cual Él como expresidente Está colocado En una posición De mucha jerarquía Que él debe saber Mantener Si él baja A donde estamos Todos los días En la lucha Por el esclarecimiento De las cosas Y por la obtención De posiciones En buena ley Entonces ya Él no podrá ser La instancia superior Y creo que eso Realmente A todos Nos interesa Cuidar De modo que yo estoy Muy contento Con que el presidente Pérez No haga ningún Pronunciamiento Pero repito No me convence Que no lo haga Porque todos Seamos exactamente Iguales amigos de él Hay unos principios Para mí De mucha mayor entidad Como ese de preservar La jerarquía Que en política Vale mucho Y yo creo En la jerarquización De las instituciones Y de las personas Vamos a cumplir Unos compromisos Al regreso Quisiera que siguiéramos Este tema Y me dijera ¿Por qué entonces Hay tantos Carlos Andresistas Importantes Notorios Apoyando a Jaime Lucinchi Y una pregunta Que mucha gente se hace Si ustedes En Acción Democrática Con esta lucha interna Por la candidatura No temen Una división Del partido Ya regresamos Hace un momento Habíamos dejado Dos preguntas Pendientes La primera ¿Por qué hay tantos Carlos Andresistas Importantes Apoyando a Lucinchi? Ni tantos Porque yo no lo apoyo Yo lo apoyé Ahora no No, no Es que Eso de Carlos Andresistas Marcel Es una frase Con la cual Se juega mucho En Acción Democrática Por supuesto Que hay siempre Las excepciones De las excepciones Que confirman Fervor La espontaneidad De muchísima gente Que se ha hecho Objetiva Objetiva De la opinión De la opinión ajena 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 Y creo que eso es sano Porque cuando hay una escogencia Es muy importante Que la escogencia Se realice entre varios Que no haya una imposición Y también es muy importante Que el cuerpo electoral Sea numeroso Porque con eso asegura La sinceridad De los resultados Que se obtengan Ahora la impresión Que uno tiene Desde fuera De acción democrática Es que la alta dirigencia De acción democrática La mayoría De la alta dirigencia De acción democrática Va a ser lo imposible Para frenar su candidatura Así sea Lo que sea Bueno Entonces Habría que preguntar En razón de qué Porque De que no les gusta a usted Ah yo no les gusto Pues Me voy a tener que poner Un luto largo ¿Sabes? Eso sí que me duele Porque Imagínate tú Después de haber pasado Toda la vida En un partido político De haber entrado allí Con el pelo completo Y estar ahora Sin pelo Y con los que me quedan blancos Llegar Siquiera a escuchar Que Mis compañeros del partido Pudieran de alguna manera Estar dando la sensación De que no me quieren Pero eso no es así Marcel Mis compañeros del partido Son todos Tanto los miembros Del comité ejecutivo nacional Como los miembros De los comités ejecutivos seccionales Como de las municipales De las locales De todas partes Mira te voy a narrar algo Que es interesantísimo Yo hubo de apresurar Mi regreso esta tarde Desde Acarigua Porque estaba pendiente De asistir A un acto de graduación De una promoción De bachilleros En ciencia Que Resolvió denominarse David Morales Bello Llegué allí Y me encontré Con que 49 Personas Todos trabajadores De servicios De enfermería Habían hecho Su curso de bachillerato Por el parasistema Y espontáneamente Optaron por mi nombre Fui allí A conocerlos A todos Parece mentira Pero nunca había visto A uno solo De ellos Antes Y al terminar De saludarlos La mejor sorpresa Fue De que No solamente Eran 49 Venezolanos Que de alguna manera Admiraban a David Morales Bello Y querían darle Una demostración De amistad De afecto Sino que eran 49 militantes De acción democrática De diferentes parroquias De Caracas De situaciones Bastante disímiles Y sin embargo Concurrentes En que Le daban el nombre De su promoción A David Morales Bello Porque era una manera De expresar Que se solidarizaban Conmigo Y con lo que Se conoce Que es La promoción De mi candidatura Presidencial Esos son adecos De modo pues Que si esos adecos Me quieren No hay razón Para decir Que los adecos No me quieran Y ayer Cuando yo estaba En Chabasquén Caminamos por la ciudad Durante 45 minutos Por eso esta noche No hubo que maquillarme Mucho acá Porque yo vine maquillado Por el sol Y allí me di cuenta Que me recibieron A la entrada de la ciudad Unas 800 900 personas Y después de caminar Durante hora y media No había menos De 1500 personas Detrás de mi Caminando por la ciudad Esos eran adecos Esos adecos No hay duda Que me tienen Algún cariñito Pero lo mismo Pasó con Prieto El pueblo adeco La base adeca Evidentemente Apoyaba a Prieto Pero la dirigencia No lo apoyaba Y bueno Llegaron hasta El caso de una división Que les costó Las elecciones Al doctor Prieto Lamentablemente Le falló La fibra adeca Y en el momento Más importante De su vida política Esa falla Significó Que llegara a decir Que él nunca Había sido adeco Porque dice Que lamentablemente ¿Usted hubiera querido Que él fuera el candidato? No Yo hubiese querido Que él se quedara En Acción Democrática Fíjate Yo lo sigo llamando Maestro Prieto Porque yo me acostumbré En Acción Democrática A llamarlo Maestro Prieto Yo estoy absolutamente seguro De que a mí jamás Me fallará la fibra adeca Yo soy He sido Y voy a ser adeco Toda mi vida Y nada hará Que eso cambie en mí Que se debilite Y que pierda importancia Por esto mismo Yo estoy absolutamente seguro De que jamás Me ocurrirá Lo que le ocurrió A Maestro Prieto Pero eso garantiza Su derrota Porque al saber Sus adversarios Que usted va a anteponer Los intereses De Acción Democrática Por encima de todo Ya saben que lo pueden Aplastar Pues no Todo lo contrario Yo considero Que si yo tengo Que pagar el precio De no perder Mi condición de adeco Por cualquier situación No hay duda Que ese precio Yo lo pago a gusto Porque yo me realizo Siendo adeco Y ninguna otra circunstancia Me va a satisfacer Esa gran falta Que sería en mí La condición de adeco Hace algunos meses Alfredo Tarremurzi Dijo en este programa Que Jaime Lucinchi Se parecía muchísimo Al presidente Luis Herrera Campins ¿Qué opina usted de eso? No, no creo que se parezcan Bueno, eso dijo Tarremurzi Sí, pero yo Yo siempre he pensado De manera diferente a Tarremurzi ¿Por qué no se le parecen? Porque son dos personas Completamente diferentes ¿Por qué adversa usted a Lucinchi? No Yo no adverso a Lucinchi Yo concurro Al igual que lo hace Lucinchi En búsqueda De la candidatura presidencial De Acción Democrática Nosotros en Acción Democrática Nos definimos Como un partido democrático Pluralista Que garantiza La democracia competitiva Externa e internamente Por esto mismo Jaime Lucinchi Y yo Estamos ayudando A Acción Democrática Para que la escogencia De nuestro candidato presidencial No es que No se vaya a producir En razón de la dedocracia Ni siquiera de la manocracia Sino que sea una democracia competitiva Mediante una actuación Que a ninguno de nosotros Le deje duda Respecto a la sinceridad De los resultados electorales internos Que determinen la escogencia De modo que Así como yo no creo Que Jaime me esté adversando a mí Yo garantizo Que yo no adverso a Jaime Yo estoy de acuerdo Con quienes dicen Que yo sería Un gran candidato presidencial De Acción Democrática En sentido positivo Yo quisiera referirme Más tarde a eso ¿Por qué usted cree Que sería un gran candidato? Pero quisiera insistir Un poquito en el tema De Lucinchi ¿Por qué a usted le preocupa Entonces Si tiene tan buena opinión De Lucinchi Que él sea secretario general Y a la vez precandidato? Por eso mismo Porque tengo una gran opinión De él Y yo quiero que Jaime Sea consecuente con él mismo No hace mucho tiempo Jaime mantenía Una posición Que yo por supuesto Compartí siempre con él Defensiva De que la renovación En Acción Democrática Tenía que llevarnos A sustituir Unas prácticas Y unos procedimientos Que no eran aconsejables Y que por consiguiente Eso de que un secretario general Se valiera de su posición O diera la sensación De estarse valiendo De su posición Para hacerse De otras posiciones No era recomendable Y que por consiguiente Debíamos tratar De que esas cosas Desaparecieran Del partido Resulta pues que Ahora yo sigo Sosteniendo Esa misma tesis Sigo creyendo En la renovación Pero veo que Jaime No piensa De la misma manera Entonces Es simplemente Hacerle un llamado Para que se concilie Consigo mismo Porque es muy interesante Que él mantenga Su propia identidad Vamos a cumplir Unos compromisos Al regreso Quisiera Que usted ampliara Un poco Lo que dijo Hace un momento De que usted sería Un gran candidato Presidencial De Acción Democrática ¿Por qué lo cree? ¿Qué le aportaría A usted al país Que no le aportarían Otros candidatos? Ya volvemos Antes de insistir En la pregunta Que había dejado pendiente Yo quería agradecerle A la multitud De oyentes Que se han molestado En llamar Por nuestros teléfonos Y han formulado preguntas Yo he tratado De recoger El espíritu De la mayoría De esas preguntas Pero son tantas Que la verdad Es que se hace difícil Aquí hay una Simpática Que quisiera Repetirla textualmente Dice una televidente Que usted dice Haber recorrido el país Con el ánimo De ayudar al presidente Y se pregunta Si no será Que usted tiene Muchas ganas De pasarse al gobierno Si como no Si estoy pasado Completo Se me nota No, yo creo Que el gobierno Está necesitado de ayuda Y como Copay No lo quiere ayudar Creo que nosotros Los adecos Debemos ayudarlo Y por eso estoy Tratando ¿Por qué dice usted Que Copay No lo quiere ayudar? Yo veo a Copay Muy preocupado Ahorita con la situación Está preocupado Porque tenemos Un mal gobierno Pero no se ocupa De ayudar al gobierno Entonces yo creo Entonces yo creo Que alguien Tiene que ayudarlo Pues vamos a ayudar A los adecos Porque hay que Tratar por todos Los medios De que lleguemos Hasta diciembre El 83 ¿Qué piensa usted De esas pintas Que han aparecido De golpe ya Golpe si Yo no pienso Nada Preocupante No creo Que esas pintas Tumben al gobierno Estas son Cosas que se pueden Hacer en una noche Por parte de dos O tres personas Que resuelvan Hacerlas Eso para mi No es significativo Lo significativo Insisto en esto Es el Acrescentamiento De un escepticismo Colectivo Que se deriva De la falta De rendimiento Por parte del gobierno Eso si es grave Pero cuando el gobierno Estaba discutiendo El acuerdo con Colombia Empezaron a aparecer Pintas en ese sentido Y yo tengo La impresión De que esas pintas Influyeron mucho En el resultado final De esas conversaciones Bueno Porque eran pintas Que efectivamente Se conformaban Con opiniones Dentro y fuera Del gobierno Que estaban ejerciendo Su influencia Y su presión De modo que no fueron Las pintas Las pintas Las pintas Eran el eco De las presiones Internas ¿Y qué diferencia había Entre esas pintas Y estas de ahora? De que ahora No hay dentro del gobierno Esos amagos de golpe Que dicen las letreros El ministro de Fomento Declaró hace poco Que había una campaña De terrorismo psicológico Contra el gobierno Y que parte de esa campaña Venía de dentro Del mismo gobierno Hasta el punto Que el secretario general De COPEI Le llamó la atención Y le dijo De una manera muy diplomática Como dice Eduardo Las cosas Le dijo que era Muy falta de tacto Si es cierto Yo leía ambas cosas Pero él no se refería A una actitud golpista Sino a una actitud De descrédito Él decía Esto que yo acabo de decir Hace un momento Que los copeyanos No defendían Suficientemente A su gobierno Y que lo estaban dejando Desacreditarse Porque no salían A romperse el pecho Por él O sea que en el fondo Usted cree que el ministro de Fomento Es un moral Esbellista Él está de acuerdo Con su tesis No de ninguna manera De que hay que defender Al gobierno De ninguna manera No Lo que pasa es que es Un copeyano Que se queja De la falta de solidaridad De los otros copeyanos Yendo al tema De la pregunta Que habíamos dejado pendiente ¿Por qué cree usted Que sería un gran presidente? Pienso que para gobernar A Venezuela Después de este gobierno Hay que ser Un buen trabajador Dinámico Activo Aliado Con el tiempo Para ganarle La pelea A este lastre Que estamos arrastrando Y vamos a continuar Arrastrando Durante el periodo actual Creo igualmente Que hay que tener Imaginación A los efectos De no quedarse Estancado Ante los problemas Y de buscar Con prontitud Soluciones Aplicables A esos problemas Además Creo que hay que ser Muy sincero Exponerse incluso Al odio De quienes Se irritan Porque se les diga La verdad Y hablarle al país En términos De gran sinceridad Yo creo que estoy En condiciones De hacer todo eso Y además Yo tengo sentido De la autoridad No soy autoritario Mucho menos Autoritarista Pero si tengo sentido De la autoridad Y una de las grandes Fallas Que Venezuela En este momento Está acusando Es que el gobierno Carece de autoridad No se hace respetar Desde luego Que en gran parte Es porque no rinde No trabaja Pero también Porque no se siente La homogeneidad De gubernamental Que es indispensable Para que los gobernados Vean con respeto Su gobierno El respeto Hay que saberlo Inspirar Y este gobierno No sabe hacerlo A veces se lo ve Que presiona Que coarta Incluso Que amenaza Pero no es capaz De inspirar respeto Yo pienso Que el presidente De la república Debe saber Inspirar respeto Y ante estos esquemas No me siento Extraño a ellos Aparte de que Yo siempre ¿Por qué cree usted Que su precandidatura Inspira tanto odio? En torno a su persona Hay una campaña De odio Profunda En el país Yo siento Pero hay una campaña De simpatía De adhesión Y de promoción Yo no lo niego Es sumamente interesante Es verdad Pero ¿Por qué existe La campaña de odio? ¿Por qué no hay campaña De odio en torno A Lucinchi? Bueno, no sé No sé realmente Por qué Pero la mía Me la explico Porque yo soy Una persona Que plantea Las cosas En términos claros Yo decía recientemente En un meeting Que si Acción Democrática Necesita un candidato Para el apaciguamiento Confieso Que no sirvo Para eso Ahora si Acción Democrática Necesita un candidato Para luchar Para pelear Para saberse Ganar Los votos De cuatro millones Y medio De jóvenes Que van a votar Por primera vez O votaron Por primera vez En las pasadas elecciones Planteando tesis Novedosas Interesantes Y atractivas Para la juventud Yo me siento En condiciones De hacer esto Por supuesto Cuando se actúa En esta forma Cuando por sentido De responsabilidad Se ha enfrentado Uno a problemas Muy serios Yo reconozco Que me he enfrentado A problemas Muy serios En este país Despierta Odios Y el rencor Es lo que guardan Entre pecho y espalda Todos aquellos Que en un momento dado Se vieron enfrentados Por alguien A quien no le perdonan Haberlo hecho así Yo he tenido Por buena o por mala suerte Que enfrentarme A muchas cosas Ninguna por mi mismo Por cierto Y en todas He salido airoso Bueno El triunfo se paga El triunfo tiene un precio Mi triunfo En las causas Que yo he defendido ¿Qué causas serían esas? ¿Qué causas cree usted Que son las que han Generado más odios A su persona? A mi me correspondió Defender una gran causa histórica La extradición Del ex dictador Marcos Pérez Jiménez Y eso Me generó tanto odio Que en una entrevista Que Rafael Poleo Le hizo en Madrid Al ex dictador Le preguntó Si usted sabe Que le quedan Dos minutos de vida Y le entregan Un revólver Con una cápsula Para que usted mate A la persona Que más odia A quien le daría muerte Y el dictador Sin pensarlo Le dijo a Morales Bello Si usted le hiciera La misma pregunta ¿Qué contestaría? Dejo el revólver Sin disparar Yo no creo Que hay que matar a nadie Hay que convencer a la gente Yo confío mucho En la capacidad persuasiva Creo tenerla No necesito matar a nadie ¿Qué otra causa cree Que le ha generado odios? Cuando fue necesario Defender la democracia En este país Porque la extrema izquierda Pensó Que estaban las condiciones Dadas Para levantarse en armas Y acabar con la democracia Yo recibí Grandes responsabilidades A mí me correspondió Ser El apoderado Del gobierno Del expresidente Rómulo Betancur Para solicitar Ante la Corte Suprema De Justicia La ilegalización Del PCB Y del MIR Y también fui el abogado Que acusó Entre los tribunales penales Civiles y militares A los ex parlamentarios Que estaban alzados en armas Contra el gobierno También defendí en el Congreso La tesis del delito militar Que fue una tesis Que cumplió un papel histórico En este país Y por supuesto Esos enfrentamientos Eso lo sabe Carlos Andrés Pérez Hasta el punto De que él Muy espontáneamente Tomó ciertas previsiones Porque supo Que muchos atentados Se prepararon contra mí Y los atentados Por buena o mala suerte No llegaron a su final Pero las tentativas Las hubo Y allí hay Por supuesto Un caudal de odios Que sin duda alguna Yo tengo que saber Que existe Y por otra parte Quienes en la lucha política Han visto en mí Un adversario frontal Que no acepta Contemporizaciones Quisieran por todos los medios Contribuir Con quienes manejan el odio Para destruirme Porque de esta manera Se ahorrarían Unos cuantos inconvenientes Ahora en Acción Democrática Hay mucha gente Yo se lo he oído Por ejemplo A Manuel Peña Alver Se lo he oído A Luis Piñerúa Que piensa Que el próximo gobierno Tiene que ser un gobierno Que sume muchas voluntades Si usted va a ser tan adeco ¿Cómo va a sumar Todas esas voluntades? Si mira fíjate bien No es que yo Hasta ahora no he dicho Que yo todo esto Lo he hecho por adeco Lo he hecho por sentido De responsabilidad Y por demócrata integral Ninguna de estas cosas Las hice yo por adeco En absoluto Las hice por querer defender Un sistema De organización política En el cual creo Porque yo creo En la vida En libertad Y en el momento De tener que contribuir A la defensa De acuerdo con mis conocimientos Y mis aptitudes No tuve reservas Y me empleé a fondo No creo entonces Que se trate De poderseme achacar A mi Una actitud De tipo sectaria Porque por el contrario En cuanto A mi Concepción política En cuanto Al ideario Que me anima Y que defiendo Yo me considero Una persona amplia Lo que ocurre Es que soy Muy definido Y en mis actuaciones Siempre lo hago Con mucha sinceridad Lamentablemente Se nos ha terminado El tiempo En el curso De esta campaña Estoy seguro Que tendremos oportunidad De volver a conversar Si, Marcel Muchas gracias Yo espero Que la campaña Continúe Por supuesto Porque no Espero que haya Un corte En Providencia ¿Por qué Hace esa referencia Al corte? Bueno Porque hay algunas cosas Que dan la impresión Acerca de que Lo que pudiera ser Una campaña Para la concurrencia Competitiva Pudiera terminar En un acomodo No competitivo Yo aspiro Que la concurrencia Competitiva Sea una realidad ¿Usted estaría dispuesto A ir a un debate Con Jaime Lucinche? No creo que haga falta Jaime y yo No tenemos nada Que esclarecer en público Estamos de acuerdo En todo lo que se puede Decir en público O sea, ¿Usted cree Que es una decisión Interna De los adecos? A la única Cosa que yo no accedería Sería venir A un debate Televisado Con Jaime Lucinche Yo estaría dispuesto A venir a un debate Televisado Con cualquier otra persona Con mis adversarios Yo vendría A discutir Por televisión Con Rafael Caldera Con Montes de Oca Con Luis Herrera Campín Con Eduardo Fernández Con Pedro Pablo Aguilar Con algunos de ellos Ya lo he hecho Alguna vez Pero no creo Que deba venir A discutir Por televisión Con mis compañeros De partido Con mis compañeros De partido Yo tengo cordialidad Con fraternidad Amistad Muchas cosas En común Y muchas cosas Que conservar Y recordar No vendría Jamás A un programa De televisión A discutir Con mis compañeros Muchas gracias Doctor Morales Bello Muchas gracias Amigos Y muy especialmente Aquellos que Nos han ayudado Enviándonos Sus preguntas Hasta el próximo lunes Donde como de costumbre Nos veremos A las 10 de la noche Hasta entonces Radio Caracas Televisión Presentó Primer Plano Con el doctor Marcel Granier A las 10 de la noche A las 10 de la noche A las 10 de la noche